¿Puede ser que te veamos corriendo dentro de poco? Porque el Gurí Martínez te va a invitar para los mil kilómetros del turismo a carretera aquí en el Autódromo Porteño. Sí, ya me llamó, evidentemente quiere ganar, entonces me invitó. Pero bueno, voy a ver. Soy amigo del Gurí y estaría bueno, pero lo voy a ver. ¿Te tienta la idea? Sí, yo ya me retiré, no estoy en condiciones de pensar en correr y ponerme al mismo ritmo actual. Pero bueno, voy a ver. ¿Para cuántas vueltas estás? Una. ¿Y por qué te busca el Gurí si podés dar una sola vuelta? No, no, lo digo en broma. Pero bueno, va más allá del solo hecho de subirme al auto. Tengo que ver si conviene que lo haga. Hay que ver. Hoy por hoy, ¿cuánto porcentaje podés decir que estás arriba de un TC? Y tengo que pasar la licencia médica bien, no mal, bien. Y a partir de ahí, digo, bueno, si la paso bien y estoy en condiciones físicas de poder volver a correr, me entreno, ahí tengo que pensar si tengo ganas de entrenarme y demás y bueno, ahí tomaré la decisión. Gracias. Gracias.